De San Pedro Pascual hoy nos despedimos Estos años nunca los vamos a olvidar Muchas cosas echaremos de menos Muy buenos recuerdos, de aquí nos vamos a llevar De niños, te escondías la comida si no te gustaba Y luego la tirabas En la ESO Esteban nos decían Esto no es Disneyland, es Afganistán Nos vamos, una etapa queda atrás Nos espera la universidad Juntos hoy vamos a celebrar Que nos hemos graduado ya Hasta siempre San Pedro Pascual Si en el patio olvidabas la chaqueta A clase la traía el padre Celia Nos han dicho siempre que somos unos vagos Y en patines unos patos mareados Gascual dice como parejo la pelota al pie Y la clase echa un pincel En casa nos hace mil exámenes Y a conjunción conoce bien Nos vamos, una etapa queda atrás Nos espera la universidad Nos espera la universidad Juntos hoy vamos a celebrar Que nos hemos graduado ya Hasta siempre San Pedro Pascual Somos los nenes de Maribel Y Clara Lanza, Charlize por doquier Hicimos viajes Hicimos viajes, carreras, bailes Y ahora Mallorca, increíble pase Nos vamos, una etapa queda atrás Nos espera la universidad Juntos hoy vamos a celebrar Que nos hemos graduado ya Hasta siempre San Pedro Pascual